Y es que el mal tiempo que continúa registrándose en todo el territorio nacional, específicamente del oriente colombiano, como consecuencia de las fuertes lluvias, ha generado un malestar en el flujo de pasajeros que se desplazan desde Cúcuta y otros municipios del norte de Santander hacia Ragunvalia. El mal estado de las vías los perjudica para el tránsito de pasajeros y sacar la producción. El tráfico pesado es quien más sufre las inclemencias del tiempo. En las últimas horas, un vehículo que transporta el gas natural hacia Ragunvalia y Errán quedó atrapado en la vía. Sí señor, en el tramo ahí entre la vereda La Onda y el municipio de Ragunvalia, ahí en el sector antes de Babilonia, pasando el puente ahí como de ver en los videos, prácticamente se me hunde la carretera, se me hunde la carretera por mucha agua, tiene como mucha agua y el vehículo del camión grúa, pues gracias a mi Dios y por fortuna no se nos fue al abismo y pues gracias a la maquinaria y todo el servicio de la gobernación, gracias a ellos y a mi Dios pues pudimos sacar la grúa y así llegar a los municipios con el servicio al gas. La época de lluvia dificulta el tránsito para vehículos de carga pesada. El mantenimiento que hace la gobernación mitiga por un momento los tramos malos en esta vía. Así que le diga para qué en esta vía, por ejemplo, de este municipio de Chinaco, tras Sierra Gombalia, Errán, siempre se presentan dificultades, así cuando hay época de invierno, mucha agua. De resto, para qué en épocas de verano, eso no se ve un caso así como el que sucedió hoy, ¿no? Y pues como le digo, pues gracias a Dios la gobernación pues ha estado colaborando y la vía se ha arreglado para qué bastante. O sea, desde se vea como venido un poco atrás del barranco y pues lógico, el poco espacio que había para pasar pues el carro pues no, ya por cosas si me entiende, la tierra pues gracias a mi Dios no pasó a mayores ni el carro se fue al abismo. Otros vehículos no han corrido la misma suerte. El deterioro de la vía, la poca visibilidad y las fuertes lluvias los ha hecho caer al abismo.